Las esquirlas, si te acuerdas Que una es que nos Que la tenemos que destruida Si, la cuarto se quitaba también para el lado derecho y yo me quedo protegiendo igual y Pepo la disco, Pepo sacala ahora a mi cajón puede 300 grado ¿Como crees? ¿Cuánto? 300 grado, 300 grado y 300 grado general ¿Como crees Pepo que están caros? ¿Pues que hacen o que? No hacen, no hacen de acá hacen necesito de distribución ¿Pues que hacen? Ah, pero también chingona, ¿verdad? ¿Como se hicieron, no? Ah, pero se amputiza Aquí en Cabo Paralá de la fuerza de defensa de corta Las tropas de amor se han apoderado de la ciudad Están invocando a esquirlas del vacío por todos lados Una vez activadas, esas esquirlas arrasarán con Augusto Bravo Tenemos que destruirlas todas antes de que se sucedan No me decepciones Ay, Pepo, que no me decepciones Se me quitan más Ah, ya lo viste, ya ver Otro, voy a poner allá Ahora nuestras estructuras podrán operar con más eficiencia Eh, Pepo, que no me decepciones, Pepo Pepe, ¿es la disco, Pepo, qué? ¿Ya no va a ver disco? Pepe, nada más me emociono ¿Y la disco, Pepe, o qué? ¿Pepo no va a ver ahora disco o qué? No, ya no va a ver disco ¿Y la disco, Pepe? ¿Y la disco, Pepe? ¿Y la disco, Pepe? ¿Y la disco, Pepe? ¡Esto esco! ¡Esto esco! ¡Esto esco! que apareció ahí con tío la ataste buena ay Pepo, quien llegó Pepo quien llegó si quien llegó Pepo habla soy el cangre se quedó atorada la mensa con valor dime lo que quieres de una vez se quedó atorada la mensa ya la saqué si, es ataruga es la ubicación de su objetivo principal hay que destruir esa esquina del vacío de inmediato de una vez ¿estás por dónde vas a salir, ah? más o menos que la tengo que destruir antes que se acabe el tiempo, ah? que la tengo que destruir antes que se acabe el tiempo, ah? eh Pepo, te quieran atacar que más posible que se pongan tan rejejos eh Pepo ¿te pones un tatequieto? ponles un tatequieto ponles un tatequieto Pepo ponles Pepo un tatequieto que más o menos no estás yo soy el encambre yo yo están atacando nuestras fuerzas vibra ya ya Vamos a ver. No te digo, va, te voy a cerrar en medio ¿Cómo que en medio, Pepa? Estamos detectando nuevas espirlas de la ciudad ¿Si vas a hacer más defensas acá arriba? En medio, voy a cerrar y abajo ¿Pero ya no vas a hacer más defensas? ¿Por afuera ya? ¿En la de arriba? No, donde está ahí arriba es por la derecha El enemigo está en movimiento Deberíamos interceptarlos Tu reina te escucha Se necesitan más, vamos y vemos Necesitamos más liberales No, no, no Deberías Gracias. 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 Espérame ¿No crees? ¿como ya no te ves? No te ves La base de nuestros aviones está abajo a mi madre ¿No puedes mandar a un cabrón hasta que me voy a dar? Si Si estoy haciendo mas tropas, ahorita salen de volada todos Ah, remándalo, si no estoy ni uno que para destruirme, yo lo destruyo wey, no te crees De que ya casi destruí las tropas, ya no más les quedaban las defensas No te ves No te ves No te ves No te ves Tus esfuerzos son inutiles Ok Me voy Pepo ya Te escucho Ahí están Ahí están las tropas Eso no es nada wey Están atacando a nuestras fuerzas Te garantizo Ahí están ya para, pues si quieres usar el rayo cuando lo quieras echar No no, no no, en un lado, 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 no lo veo, no lo veo, si no lo veas Que es lo que quieres ver? El secundario El secundario Ahí está el secundario Nuestras fuerzas han iniciado una batalla con el enemigo Faltó poquito para que se muriera Una manjada Fuerzas de enemiga se acabó Aniquílenla, subedad Me voy Esa ya para Es que apenas de que voy a sacar A los que disparan para arriba Pues ahí está, ya le mandé Amarra a silla Ahí está Faltan dos minutos Deja apurarme No llegamos tan lejos solo para rendir Acabe con esas esquinas del vacío Están atacando las fuerzas Acabo de sufrir Sí, sé que estoy sacando Las tropas para hacer un ataque más fuerte Sí, ya sé, falta poquito Es que quería sacar de los otros pero ya no hay tiempo No, güey, es que eres muy lento No, es que eres muy lento, güey No es un texto que habrá No, güey, es que eres muy lento Pero ya con lo menos una se va a destruir Con las esquinas Sí, con una que se destruya y ya Si quieres para que le lances toda Ya sé Hijo de su madre, no manches, nos quedamos a un segundo Es que hiciste que mandara las tropas al objetivo secundario De que primero, de que hubiéramos Pues estaba haciendo los otros, los que escupen apenas Los ibas acá Sí, güey, yo quiero